Hola, me llamo Eladio y este es mi canal. Vamos, cocina conmigo. Hoy cocinamos fideuá, un plato delicioso y acompañado con alioli, que es una pasada. Tenéis que probarlo. Ingredientes. 8 gambones. 400 gramos de seña. Yo normalmente compré una sepia fresca, pero no habían, eran muy grandes. Entonces compré una bolsa de sepia congelada, que viene ya a trocitos de 400 gramos. Media cebolla. 50 gramos de tomate frito. 30 gramos de vino blanco. Un ajo cortado a trocitos, picadito. 300 gramos de fideuá. Y para el alioli, 180 gramos de aceite de oliva, de aceite de girasol, y un diente de ajo entero, un huevo y sal. Vale, ahora vamos a limpiar las gambas para hacer el fumet. La cogeremos, le quitamos la cabeza y la cáscara. Le quitaremos el intestino y la reservaremos ya pelada. Y las cáscaras las guardaremos en un recipiente para luego echarlas en una olla aparte para hacer el fumet. y las cáscara. Y las cáscara cal おbet la tiento. Y las cáscara. Te lo quitamos la tienda, etc. y las tactics para hacer el loco. Pasamos una botella en una olla. Con un infierno que hago. Y ya sea, el piso no quiero… Y además, diez de los básilos y que decimos… bueno ya terminamos las gambas y ahora ya las llevaremos a una olla para hacer bueno ahora echamos unas tres cucharadas de aceite de oliva virgen y añadiremos las pieles y las cabezas para hacer el primero ahora las tendremos en la olla hasta que se duerme y luego echaremos el agua aquí vemos que ya van cogiendo color pero las dejaremos un poco más y ahora que ya están así bien doraditas vamos a echar el agua echaremos 800 mililitros de agua y será el fumet que echemos después a la fidewa ahora que el caldo ya empieza a hervir lo dejaremos 55 minutos hirviendo a fuego fuerte mirar qué color va cogiendo ya está a punto de que lo quitemos del ahora ya lo hemos retirado del fuego y vamos a triturar todas las cabezas y las cáscaras para que nos saque el máximo de sabor el fumet y mirar qué color tiene un sabor increíble este fumet ahora lo vamos a colar a otro recipiente yo ahora lo pasaré a una jarra para que me sea más fácil de echarla yo voy a usar una olla gel para hacerla podéis usar una paellera o cualquier otro tipo de olla seguir los pasos y ya está ahora prepararemos la olla con minu plancha 15 minutos a 160 grados bien echamos unas 4 cucharadas de aceite de oliva virgen que nos tape el fondo de la cubeta y echaremos las gambas que teníamos reservadas bien ahora dejaremos que se doren bien para que dejen el sabor en el aceite ahora ya cuando estén así es el momento de sacar las que no tienen cáscara las que están peladas hay que sacarlas ya y reservarlas después de unos minutos más ya están así de doraditas y ahora ya vamos a sacarlas y las dejaremos reservadas junto con las que estaban peladas bien ahora echaremos la sepia y dejaremos también que se haga que se coge bien hay que dejarlas hasta que se doren porque tienen agua y se tiene que ir todo el agua y luego se preparan a dorar ya están cogiendo colorcito ahora mirad ya la pinta que tienen ya están doraditas y ahora echaremos la cebolla bien ahora echamos la cebolla y seguiremos sufriendo cuando ya esté así pochadito echaremos el vino blanco bien y dejaremos que va por el alcohol cuando ya estén así ahora ya le echamos el tomate frito y los ofreiremos un par de minutos porque ya el tomate ya está frito así que los ofreímos un par de minutos cuando ya esté así ya está sofrito el tomate es el momento de echar los fideos lo moveremos y sofreiremos un poquito los fideos junto con todo cuando ya veamos los fideos que se han dorado un poquito ya echamos el fumet mirar qué color tiene ahora lo moveremos todo un poco y si estáis usando una olla gm o una similar ya le damos cancelar al programa de sofreír o plancha que hayamos puesto ahora le echaremos la pastilla de caldo de pescado que se me olvidó los ingredientes y comprobáis si le hace falta más sal al caldo pues se la echáis eso ya a vuestro gusto ahora echaremos las gambas que teníamos reservadas ahora echaremos las gambas que teníamos reservadas ahora ya cerraremos nuestra olla para programarla y la pondremos menú guiso 7 minutos a 140 grados presión 2 y a esperar de mientras vamos a preparar el alio echaremos ahora el aceite los 180 mililitros de aceite ahora echaremos un ajo bueno yo he echado el ajo entero y va a echar la mitad pero al final lo he echado entero y echaremos una pizca de sal a nuestro gusto y ahora vamos a batir sin separar la batidora del fondo del recipiente hasta que no empiece a cuajar no podemos sacar que le entre aire si no se nos cortará vale podemos ir ahora cuando ya vaya cuajando iremos levantando un poquito los laterales para que vaya entrando aceite y se vaya cuajando pero poco a poco si os entra aire se cortará ahora llevo como un minuto y ya puedo ir moviendo más porque ya está todo cuajando entonces ahora ya podemos moverlo con más tranquilidad y seguiremos batiendo hasta que nos quede el alioli tiene que quedar espeso y ya lo tenemos listo veis que está totalmente espeso así tiene que quedar ahora lo cerramos y tenemos una tapa y lo reservamos en la nevera hasta que esté la fidegua terminada bien ya han pasado los siete minutos hemos abierto hemos despesorizado la olla y la hemos abierto y este es el resultado está perfecta ahora si tenéis cabezal de horno hay que ponerlo 10 minutos a 250 grados el que lo haya hecho en una paellera si puede que lo meta en el horno también 10 minutos a 200 grados y lo controle que esté dorado y este es el resultado final impresionante queda súper buena de verdad tenéis que probarlo porque queda genial es un plato riquísimo y acompañado con la lioli es perfecto vamos a emplatar y aquí lo tenemos ya tomado queda súper bonito pero es que además es que está riquísimo de verdad tenéis que probarlo bueno pues esto ha sido la receta de hoy ya sabéis si os gusta me dais un like y os suscribís para poder seguirme y así veréis la siguiente receta que se venga saludos i